¿Estás buscando trabajo? ¿O querés conseguir uno nuevo? La Rural de Jesús María relanza su bolsa de empleo porque le interesa tu inserción laboral. Con diseño renovado y muy fácil de usar, podrás contactarte con las principales empresas del sector que se encuentran en plena búsqueda de personal. Ingresá a www.srjm.org.ar y registrate. ¿Qué estás esperando? Seguimos en Mundo Agro, una importante jornada de capacitación se concretó en los últimos días del mes de diciembre. Fue en el marco de la vinculación que tiene el sector productivo por si no en la provincia de Córdoba, pero en este caso en Río Cuarto. En la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Allí, por supuesto, estuvo trabajando nuestra compañera Susana Álvarez para proporcionarnos el siguiente material vinculado al sector por si no. Si querés una sembradora de última generación, vení a Cefar, concesionario oficial PLA. En Cefar tenemos disponibilidad de toda la línea PLA, entrega inmediata, servicio técnico permanente, stock en repuestos, posibilidad de pago con cereal, la mejor cotización para tu máquina usada. Por eso, no lo dudes, tu próxima sembradora está en Cefar, ruta 9, kilómetro 758, sin sacate. Es una experiencia muy positiva para nosotros poder venir a intercambiar, a ver las experiencias de otros productores, fundamentalmente, que están acá participando. Y bueno, llevar esos aportes para el Uruguay y ver cómo está la producción de cerdo salón. ¿Cómo está en Uruguay la situación del sector por si no? Bueno, está en un momento bastante complicado. En Uruguay no hay políticas para el sector por si no, como sí las hay acá en la Argentina. Y bueno, estamos atravesando un momento bastante difícil, ya que el 70% prácticamente del mercado es abastecido por carne importada y cada vez se está dando un avance más agresivo de los importadores a precios muy por debajo de los costos de producción. Y bueno, en esas circunstancias nos movemos y estamos intentando salir adelante. ¿Qué tipo de medidas necesitarían para incentivar este tipo de producción? Bueno, fundamentalmente, el control del tipo de carne que viene, porque el nicho, hace años que se venía importando carne para industria, pero la producción nacional mantenía el nicho de la carne fresca para consumo. Que ahora se está vendiendo la carne bien importada, congelada, para la industria, se le hace un cambio de estado, cosa que no está permitida, y se vende al público como carne fresca. Esa es una de las medidas que estamos solicitando, dentro de otras, políticas diferenciadas para la producción familiar, acceso a alimentación, a granos más baratos. Y bueno, ese tipo de medidas que nos favorezcan poder mejorar la competitividad. Además de que la asociación está brindando asesoramiento técnico a los productores para mejorar en los aspectos productivos, que también los ayuden a mejorar de porteras adentro. ¿Cómo imagina que debería ser la relación entre países vecinos, sobre todo dentro de lo que es el Mercosur, para que el sector por sí pudiera avanzar y sobrevivir en todos los países? Bueno, el Mercosur tiene como consigna la protección común de todos sus participantes, cosa que a veces en la parte comercial nunca se llega a concretar, porque cada uno defiende sus intereses. Pero bueno, una de las cosas es que Brasil, por ejemplo, subsidia su producción fuertemente, cosa que Uruguay no, y bueno, ahí están las diferenciales de precios que hacen que esa carne que llega no sea competitiva para nosotros. De lo que ha podido vivir hasta ahora, en estos dos días de encuentro, ¿qué es lo que se lleva como más positivo? Bueno, también de compartir con otros productores otras realidades, algunas similares a las nuestras, por distintos temas que también complican la producción, sobre todo la del pequeño productor, la del que tiene menos facilidad de acceso a las tecnologías, a los medios, que acá también los hace quedar de repente por fuera del circuito, abriendo una brecha entre los productores de punta, de más poder adquisitivo, de más tecnología, y hace que los chicos también tengan dificultades. Entonces ese intercambio y esa búsqueda de soluciones en común es muy positivo para poder trasladar las posibles soluciones o las medidas que uno ha tomado en cada país. Recién hablábamos con Jorge Brunori de Intamarco Juárez y nos planteaba como muy importante para el productor ir incorporando la colaboración de asesores profesionales. ¿Considera que debe ser así también? Sí, bueno, en Uruguay la asociación está brindando el asesoramiento a los productores de técnicos, no sólo desde lo productivo, de lo técnico productivo, sino también de lo técnico social, apuntando a la familia y a la vida de esa familia. Te podríamos decir que comercializamos las mejores marcas en maquinaria para tu campo o que estamos en toda la región centro-norte de Argentina. Sin embargo, optamos por decirte que somos Grupo Agroempresa Argentina. La solución integrada para tu campo. Nos vamos a la pausa en Mundo Agro. En un ratito nada más, resultado del primer remate del 2016 en la Sociedad Rural de Jesús María con Eduardo Pérez. Ya volvemos.